Solo al pensar Que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí, amor Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Yeah, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte, mi amor Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Yeah, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte No sé por qué No sé por qué Mentira, ¿por qué dicen mentira? No, ¿eh? No, así de bromista Ya, ¿por acá? Acá Luis, a mi hermano El robón, el robón beso Nada más El que robó el beso a Gisela Un poquito, hermana No, nada Estamos contentos de estar aquí contigo Y bueno, feliz que estemos ahora en Omega Y gracias por la invitación No, a ustedes chicos Dime, cuéntame Cuando le robaste ese piquito a Gisela ¿Qué te dijo después de cámara? Te dijo, oye, te pasaste Es amiga de la gran y mío Es amiga Ya Este año, si Dios quiere En abril, tengo Gracias a Dios Me ha dado la propuesta Para trabajar con ella Voy a trabajar con Gisela Así que estoy feliz y contento Que me ha dado la propuesta Uy, qué lindo, qué lindo Qué lindo, chévere Es amiga de nosotros Tenemos contacto con ella hasta ahora Con Susana Con toda su producción Ay, que no Realmente Un beso para la señora Gisela Lo máximo Un ejemplo Y por ahí tenemos Y aquí estoy con Joseph También participó conmigo en Mega Show También participó Muy buenas tardes Y agradecerte Por habernos invitado A tu programa Pásale el micro No, y también Mandarle saludos A toda la gente de Huacho Residente aquí en Lima Que esta orquesta promete Y nosotros vamos a dar Todo que tenemos Para salir adelante Con este proyecto Por supuesto que sí Yo sé que la gente En su casa Se está dando cuenta Del gran valor humano Que son ustedes Nuevos talentos Chicos realmente Que la suda Y que realmente Pues merecen una oportunidad ¿No puede dar la patadita o no? ¿Cómo? ¿No puede dar una patadita o no? La buena suerte Ya, pónganse la patadita No hay ningún problema A ver Primero Abraham Ahora quiebra un poco No quiero ver En otro programa En pataditas No te preocupes Ya está abierto Le está abierto A ver Abraham Ahí está Uno Que venga el segundo Él está acostumbrado Creo, ¿ah? Ahí está la segunda patadita La tercera Él sí es más tímido Más tímido Así un poquito Uy Bueno, hermana Espera un poquito Déjame que me quiebre Ahí está Ahí está Gracias Ay chicos Me encantan Realmente son muy pilas Yo sé que la van a hacer Esa es su casa Regresen cuando gusten Muchas gracias Cuando gusten Y vamos a tenerlo en cuenta Estamos buscando Estamos buscando al quinto integrante Para el grupo Para ya que Omega salga disparada Con todo lo que tiene que hacer Así que Abraham Acá le va a dar el número de contratos Para que puedan llevar Para los números de contratos Es al 404-8137 Y también para buscar al próximo integrante De Omega Así que Quiero anunciar algo, Vero Dale, dale Hoy día vamos a estar en la ley La discoteca de la ley Omega Con la elegancia La elegancia del Callao También vamos a estar hoy día En la ley Así que toda la gente Nos invitamos para que vayan allá A rumbear y a bailar Ay, qué rico Toda la gente del Callao Porque hay mucha gente En el Callao de Sarita Colonia Que nos sintoniza Ay, qué bueno De Canta Callao La gente de Fawcett Están sintonizando Pero así que ya lo saben Los hijos del Callao Ya prácticamente ustedes Son los hijos ahí Sacando la cara O sea, ustedes están La progresiva del Callao Tiene salsa Y ustedes son la cumbia La progresiva Bueno, la progresiva Tiene que ver con nosotros también ¿También? ¿Por qué? Un saludo para Ujeno Chávez Changó Que es nuestro padre Ah, Changó Nuestro padre ¿Es su papá de usted? Sí ¿Por qué no nos acogió la orquesta? Porque nosotros siempre Este Lo que pasa es que nosotros También antes Anteriormente tocamos salsa Pero obviamente La cumbia es un ritmo Nosotros no nos localizamos Con un solo género También tocamos cumbia Y queremos hacer Es una fusión Solamente es cumbia Vamos a tocar pachata Lo que pasa es que Es que hay que darle Público variedad Entonces no solamente salsa Sino también cumbia No sé que ustedes son familia Ay, un jalón No le dejas a tu papá Que no ha venido a mi programa todavía No te preocupes Yo le voy a decir Papá, tiene que venir No ha venido Tiene que venir, por favor He venido acá Los llamé Los llamé Y les cuento Qué pasó con ellos Entonces bueno Ahora sí Chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Muchísima suerte Yo sé que lo van Allí en su casita Ya lo saben Otra nueva alternativa Chicos jóvenes con talento Porque realmente Ese programa Ha sacado nuevos valores No solamente ustedes También Álvaro Zúñez También un chico Extraordinario Saludos para Álvarito Grande Una voz impresionante Está conmigo ahora Está en la hot band Está en la hot band ¿Qué es Álvaro? ¿Qué es Álvaro? Nadie lo conoce ¿Qué es Álvaro? Así que los dejo chicos Muchísimas gracias ¿Con qué temas se van? Un amor como el nuestro Uy Dios mío ¿A qué se lo dedicas a alguien o no? No estoy solito Estoy buscando Porque estoy solito Porque los hombres serán así Estoy solito de verdad Así que todas las chicas También llamen al número Un saludo para mi cuñada La esposa de Abraham Y mi cinco sobrinos Que me está bien Bueno chicos Muchísimas gracias Muchísima suerte Así que los dejo Con el grupo Omega Adelante El día que te invité A ese concierto No sé qué sentí Cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos Que me enamoré de ti Que viniste a escondida Porque no te dejan salir Tus amigas me han contado Que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta Que yo sea para ti Es que este amor se acaba Y se puede confundir Te quiero seriamente Para compartir Es que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá El día que te invité A ese concierto No sé qué sentí Cuando te acercaste a mí Le comenté a mis amigos Que me enamoré de ti Que viniste a escondida Porque no te dejan salir Ciertamente me han contado Que tus padres no me quieren a mí Porque eres una chica Porque eres una chica diferente A esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos También tengo por venir Te quiero seriamente Para compartir Es que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro No se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá No se puede acabar Con el ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente